Llegamos, la familia Gujana siempre presenta. Oye, contentísimo aquí de regresar. Esta es la primera vez que estoy cantando aquí como solista. La última vez que cantamos en esta tarima fue con un grupo 3. Y nada, contentísimo, contentísimo. Siempre cantar en Miami es lo mejor que hay. No me acabaron las excusas, no me digas que viniste de tan lejos solo para honrar. Sé que tú eres una Messi parejo fresco, sin algo tengo leche, pero no encontraba otra forma. Y es que mi corazón no se conforma, eso es cuando te ves se transforma. Conmigo nunca vamos a ser porque soy hombre y tú mujer. A esta dubla, no se las tengo que presentar, los mejores bailarines que tienen con Miami y el mundo. El mundo entero. El mundo entero. Una bendición llegar a esa edad con esa energía y con esa buena salud. Los míos. Gracias. Gracias a Dios. Y lo queremos mucho porque es buen artista, buen cantor y buen amigo. Exacto. Muy guapo. Mucha energía como siempre. El show mío, yo te subo y después te tiro contra el piso para que llores un poquitito y después te vuelves a subir y terminamos arriba. De todo un poquito, música romántica, lo que me describa a mí. Pop urbano, música romántica y bailable, reggaetón. La familia cubana, aquí estamos con mis hermanos Emilio Jaime, Luciana Fuster, que siempre está en el teléfono. Ayer quería decirle, Luciana, para cada tienda. Aquí estamos, que vamos a romper el tarima con 20 relics, gracias a Dios. Ha sido todo un éxito en Perú. Ahora, cantando en Miami por primera vez juntos. Una contentísima, bendecida y siempre súper agradecida por la oportunidad. No, 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 no. No, 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 no Súper felices de poder cantar por primera vez el tema de aquí en Miami con Nesty y bueno ya lo estrenamos en Lima y ahora nos toca estrenarlo aquí Así es, de verdad que súper emocionados, primera vez que tenemos una presentación acá esperamos que se vengan muchísimas más La verdad que en un mes ya pasamos el millón de reproducciones, esperamos que el tema siga creciendo y estamos súper felices por el apoyo que nos ha dado la gente, no solo aquí sino también en nuestro país y en todas las partes del mundo